¿Qué es el Consejo de Salario? que las rechazamos rotundamente, traerían una pérdida de entre 3 y 4% en el correo de todos los años. Entonces digo, tras eso y tras que las empresas se niegan a negociar con el gremio, en el día de ayer, la UOP, a nivel nacional, decretamos un paro de 24 horas, y acá en Paisandú, en Paicuero, directamente se está haciendo del día de ayer de las 15 hasta el día de hoy, 15 horas. Y bueno, en estos días seguimos con próximas medidas que vamos comunicando día a día para que van a ser sorpresa las medidas. Nosotros lo que queremos y estamos reclamando es la recuperación que prometieron en el año pasado con el tema del convenio Puentes, que es la pérdida que tuvieron en este convenio, que es un 4,3%, y estamos reclamando el 100% del IPC de estos dos años, más los beneficios que tenemos nosotros en la escurtiembre, hace 28 años que tenemos estos beneficios, así que no estamos reclamando más que eso.